En primer lugar, retiramos el tapón desenroscándolo. Cargamos la dosis moviendo la parte inferior. Primero hacia la derecha hasta que haga tope y después hacia la izquierda hasta que se oiga clic. Colocaremos el inhalador a un lado. Dejaremos salir todo el aire de los pulmones sin soplar directamente en el inhalador. Ajustaremos los labios a la boquilla y cogeremos todo el aire con intensidad hacia adentro. Mantendremos el aire dentro de los pulmones con la boca cerrada unos 10 segundos y lo dejaremos salir poco a poco. A continuación, taparemos el inhalador. Al acabar, podemos hacer gárgaras con agua para limpiar la boca.